La tecnociencia es uno de los temas más importantes que hay dentro de la investigación, que se utiliza para analizar múltiples aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología. Actualmente las redes sociales, plataformas digitales y el internet han permitido que la mayoría de personas a nivel mundial puedan conectarse y adquirir múltiples conocimientos. Y esto es una facilidad para que niños, adolescentes, jóvenes y personas de cualquier edad puedan conocer y aprender múltiples temas mediante la tecnología. La tecnociencia es una herramienta científica y tecnológica que se utiliza para diseñar experimentos y proyectos en beneficio de toda la humanidad. Países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido o Japón lideran proyectos científicos que desarrollan emprendimientos, generan empleos, salvan vidas y ayudan a todas las personas. Sin embargo, países de Latinoamérica, como es el caso de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, entre otros países más, ya desarrollan múltiples proyectos en beneficio de toda la sociedad latinoamericana. La tecnociencia se relaciona con múltiples enfoques, como es el caso de la física, química, matemática, biología, medicina, genética, ingeniería, arquitectura, arte, cultura y otros conceptos más. La tecnociencia ha desarrollado múltiples herramientas que se utilizan en la vida cotidiana de los seres humanos, como es el caso de la robótica, mecatrónica, biónica, electrónica, molectrónica, nanotecnología, biotecnología, medicina nuclear, nanorobótica y la inteligencia artificial. También la tecnociencia es muy utilizada dentro de la física teórica, astrofísica y cosmología. Y esto se lo puede evidenciar mediante las múltiples ecuaciones, leyes, hipótesis, teorías y experimentos que se han desarrollado. Como es el caso de la teoría de cuerdas, teoría de supercuerdas, teoría M, teoría de la gravedad cuántica de bucles, teoría de la gran unificación, teoría de la relatividad de Einstein, mecánica cuántica, modelo estándar de la física de partículas, entre otros temas más. La tecnociencia también se utiliza dentro de la investigación, fomentación y la divulgación científica. A partir de ahí aparecen temas importantes que llaman la atención de otras personas para que se interesen por la ciencia, como es el caso de los agujeros negros, agujeros de gusano, agujeros blancos, enanas blancas, enanas negras, bosón de Higgs o los cuadras. Por lo tanto, la tecnociencia es una herramienta primordial para ayudar a todas las personas a nivel mundial en diferentes aspectos. Hoy en día, las redes sociales, como es el caso de Facebook, YouTube, Instagram, Higgs o TikTok, han permitido que las personas conozcan más sobre los proyectos que se desarrollan específicamente en la tecnociencia y que se relacionan con otros aspectos de la vida cotidiana. Hay que analizar que la tecnociencia es una herramienta multidisciplinaria y esto es esencial para el desarrollo. Los nuevos procesos que se están dando en la ciencia, tecnología, innovación, emprendimientos y cultura han permitido que las personas se interesen más por el avance y el beneficio de toda la humanidad en múltiples temas y conceptos. También la tecnociencia está presente en los seres humanos para combatir múltiples problemas que hay en la humanidad, como es el caso de la contaminación ambiental. Mediante el uso de la tecnociencia se hacen proyectos y aparecen múltiples soluciones, como es el caso de la basura espacial. Y así sucesivamente se puede analizar cómo constantemente los científicos han desarrollado vacunas, curas y tratamientos a enfermedades mortales que hay en el planeta Tierra utilizando la tecnociencia. La naturaleza, el planeta Tierra y el universo son los laboratorios de la ciencia y la tecnología. La naturaleza, el planeta Tierra y el universo son los laboratorios de la ciencia y la tecnología.